Terminar nuestro programa. Lo más que nos van a quedar son unas cinco sesiones de clase. Y ya nos van a calendarizar los exámenes finales. Y realmente se terminó nuestro semestre. Es como que ya se haya terminado. Así que tenemos que empeñarnos en esta última fase. Hoy vemos el derecho de sucesión. Y la sucesión es un hecho jurídico por el que una persona llamada Heredes o Heredes con H, ocupaba el lugar de otra persona que fallecía llamada causante. También llamada de Cuyus o de Cujus. Todos sus derechos, bienes y obligaciones transmisibles. Adelante. Entonces, el derecho de sucesión, pues, es ese acto o hecho jurídico, mejor dicho, por el que una persona que se llama heredera ocupa el lugar de otra persona que fallece, que se llama causante. Y le suceden todos sus derechos, bienes y obligaciones de carácter transmisible. Se habla de que la sucesión tiene un contenido transmisible porque no se puede heredar lo que no es transmisible. Ahora se los explico. Hay obligaciones que se llaman intuito personal. Que quiere decir en español a título personal, pero lo utilizamos como un término de derecho muy común, intuito personae. Eso significa que si una persona es pintora y le encargan un cuadro y se muere sin haber hecho el cuadro, el heredero no está obligado a pintar un cuadro porque ese encargo fue en atención a las calidades de la persona. Que lamentablemente falleció, entonces esa no es una obligación de carácter transmisible. Le podrán devolver el dinero si se había pagado un dinero, pero obligado a pintar el cuadro no es posible. Hace poco se falleció un notable pintor que dio glorias a Guatemala. Manolo Gallardo, ustedes tal vez lo leyeron en el periódico, si alguien le había encargado un retrato a Manolo Gallardo, sus herederos no están obligados a cumplirlos porque el único que podía haberlos pintado bien era realmente el pintor. Porque se lo encargaron a él por sus calidades, es decir, intuito personae o a título personal. Bueno, entonces el objeto de la sucesión es la subrogación personal en el patrimonio de una persona para después de su muerte. ¿Qué significa la palabra subrogación? Subrogación es colocarse en lugar de. Entonces ese es el objeto que tiene la sucesión. Que una persona se coloque en el lugar de la otra para continuar con sus relaciones de carácter patrimonial y de carácter transmisible. Entonces, en el derecho romano, el derecho de sucesión sufrió evolución como todo el derecho dentro del derecho de la etapa arcaica. El derecho de sucesión regido únicamente por el yus civile era realmente un derecho, ya saben ustedes, sumamente riguroso y muy formalista, muy apegado a la propiedad quiritaria, que era la propiedad de los descendientes de los monarcas que habían gobernado Roma. Después, en la república se dio un dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario, que recuerdan ustedes que el derecho honorario vino a regular situaciones inexistentes y que vino a flexibilizar y a complementar al derecho civil. Y entonces, pues lo vino a flexibilizar, sobre todo en cuanto a formalismos. Y luego, Justiniano, también en la última etapa del derecho, que hizo bastantes transformaciones, sumamente importante es indicar que el derecho de sucesión que llegó a nuestros días, el que está legislado en nuestro Código Civil, a partir del artículo 917, es precisamente el derecho que fue formulado y reformulado por Justiniano. En cuanto a las clases de sucesión, se distinguen dos clases de sucesión. Las encontramos reguladas también en nuestro Código Civil de la misma manera, artículos 917 y 918 y establecen que la sucesión puede ser a título universal, que se le llama universitas o hereditas, y a título particular o título singular. Entonces, cuando es a título universal, es cuando a la muerte de la persona, el heredero asume la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, a excepción de obligaciones que sean de carácter intransmisibles, como las que les platicaba hace un rato. Entonces, al heredero, los efectos de la sucesión es que, hereditaria es que al heredero le pasan todos los bienes, los derechos del difunto, del causante, las cargas y también las obligaciones, y el heredero responde de las cargas de la herencia, es decir, el pasivo que tiene la herencia, las deudas que tenía el causante antes de fallecer, responde el heredero también de esas cargas, hasta con su patrimonio personal. Y las relaciones jurídicas de las que era titular el difunto, pasan al heredero con las mismas características y las mismas condiciones. Quiere decir que si el causante, que es la persona que falleció, le debía una cantidad de dinero a otra persona y que debía de pagarla en tal fecha, el heredero tiene que cumplir pagando esa cantidad de dinero y pagándola en tal fecha. Y también si había una persona que le debía al fallecido o causante y tenía que pagarle en tal fecha, el heredero tenía el derecho de poder requerirle de pago a esa persona para que hiciera efectiva la deuda. Y a título particular o singular, que es cuando el heredero sucede en una o más cosas singularmente determinadas por el causante, al que también se le llama causante de cujus con J o de cuyus con I latina. Y a esta clase de sucesión se le llama legado. Cuando se produce una sucesión a título particular o singular, tiene ciertas características muy especiales. Este tipo de sucesión se produce únicamente mediante testamento. Y la ventaja económica con la cual el testador quiere beneficiar a una persona tiene que estar perfectamente determinada para que tenga efectos. Como por ejemplo, si le va a dejar un caballo, como legado se le deja un caballo, el testador tiene que indicar de qué color es el caballo, la raza del caballo, si el caballo tiene una seña particular, dónde está el caballo pastando, si es posible el peso aproximado del caballo. De tal manera que ese bien particular no se confunda y no le vayan a dar al legatario una cabra en vez de un caballo. Y entonces la sucesión a título universal es cuando el heredero o los herederos reciben la universalidad de bienes. Y al decir universalidad de bienes, no se saben al principio ni siquiera cuáles son los bienes que le corresponden a cada heredero porque heredan una universalidad de bienes. Y hasta el final del proceso sucesorio, cuando se produce la adjudicación de los bienes y la partición de los mismos, cada quien los puede tomar como suyos. Y si son inscribibles en el registro de la propiedad, pues tendrá que inscribirlos a su nombre. Eso es la herencia. Pero a título particular es un bien particular el que se le deja al legatario. A título universal se llama herencia, a título particular se llama legado. A título universal se llama heredero quien recibe los bienes, a título particular se llama legatarios. Como les decía, las clases de sucesión de la misma manera, las mismas clases, el artículo 917 y 918 del Código Civil las regula. Luego el derecho pretor también creó algunas acciones para beneficiar a algunas personas cuyas situaciones no estaban reconocidas por el derecho civil, como se recuerdan ustedes, del actio bonor, un posesio. Y luego encontramos también otra figura que es la delación hereditaria. Se le llama, en derecho romano, se llama del actio, la del actio, pero en español es delación, el término en español es delación. Pero lo podemos también sustituir con el término llamamiento, llamamiento hereditario. Entonces la delación hereditaria es el llamamiento a una persona para heredar. Puede ser de tres tipos, porque puede ser testamentaria, cuando el causante hace la designación de sus herederos mediante un testamento. Y hay una delación intestado o legítima cuando no otorgando testamento son llamados a heredar los parientes consanguíneos, los más cercanos, de los más cercanos a los más lejanos dentro de los grados de ley. Y hay una tercera forma que le podríamos llamar mixta, también que una parte puede ser testada y otra parte intestada. Pero también cuando un testamento es ineficaz, los romanos determinaron que entonces si el testamento no surtió efectos porque fue declarado nulo, entonces se tiene que recurrir a la sucesión intestada o legítima. Nuestro derecho regula esta materia de la mismísima manera. Sucesión intestada, si hay testamento. Sucesión intestada o legítima, si no hay. Y puede haber, se tiene que recurrir a la sucesión intestada o legítima en el caso de que el testamento resulte ineficaz. El derecho al llamamiento hereditario tuvo algunas modificaciones con Justiniano, pero fue precisamente ese derecho pretorio como, por ejemplo, el heredero legítimo podía ceder la herencia injurecesio a un nuevo adquirente y este se convertía en heredero y sustituía al heredero original. Eso es exactamente igual en nuestro derecho porque una persona que es heredera puede ceder sus derechos hereditarios a otra persona quien le sustituye en el proceso hereditario. Lo que no existía en el derecho arcaico, Justiniano lo regula y es el derecho a aceptar o repudiar la herencia. Lo mismo está contemplado en nuestro derecho. Una persona puede aceptar o repudiar la herencia. Repudiar significa rechazar, es el repudium de la herencia. Repudium hereditatis. Y luego también algo que no existe en nuestro derecho, que tampoco ya no existía para la época de Justiniano y quedó sin efecto que una persona que tenía en posesión los bienes y que el heredero no los aceptaba podía quedarse con los bienes y legitimar su posesión por medio de la usucapión y hacerse propietario más adelante. Eso quedó descartado, quedó derogado durante la época de Justiniano y de la misma manera hoy en nuestro derecho no puede darse esa situación. Luego encontramos que existen varias clases de herederos. Los herederos que se llaman necesarios, que son esclavos, que fueron manumitidos, es decir, liberados dentro del mismo testamento, ellos se les llama herederos necesarios y no tenían el derecho a renunciar de la herencia. Los herederos legítimos, que son herederos que están sujetos a la patria potestad o manus del causante al momento de su muerte. Y están los herederos extraños, que también se les llama herederos voluntarios, que son aquellas personas que no son parientes del causante. Los únicos que, los que no podían renunciar a la herencia eran los herederos legítimos ni tampoco los herederos necesarios. Si hay alguna pregunta hasta este tema antes de pasar a la aceptación de la herencia, pues podrían ustedes también preguntar o algún comentario o alguna duda que tuvieran, pues con muchísimo gusto. Damaris, Damaris, Julieta. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Adelante, ¿qué tal? Con una molestia. Fíjese que a mí me quedó duda en cuanto a los tres tipos de la delación. Está la delación testamentaria y la intestado legítima, pero no sé cuál es la otra. ¿Perdone? Ah, bueno, es que puede, ¿cómo? En el caso que el testamento se declara ineficaz, entonces hay una, se le llama también delación forzosa, porque si el testamento no, no surte efectos, entonces hay que llamar a los herederos legítimos, aún cuando en el testamento la voluntad del testador era otra, heredar a otras personas. Pero si el testamento es declarado sin efecto, es ineficaz, entonces hay que llamar a la legítima. Esa es la otra, el otro llamamiento. Entonces, hay un llamamiento que se llama testamentario, hay uno que es sin testamento, que se le llama avintestato o legítimo, y ahí concurren los parientes legales. Están detrás de la extradición. La guerra que se viene es muy dura, doctor Pascar, muy dura. Y le advierto que yo soy el mal moderado. Carlos, tu micrófono. Carlos, tu micrófono. ¿Qué va a ser? Al país se le viene el hecho de encima. ¿A Pablo es hogar? Alexandra, por favor. Buenas noches, licenciada. Solo con una constancia. Digamos, ¿qué persona no podría negarse a una herencia? Como un ejemplo, disculpe. Sí, los esclavos que habían sido liberados en el mismo testamento, lo que se llama manumitidos, es la palabra técnica. Entonces, ellos no tenían el chance de poder renunciar a la herencia, sino que tenían que aceptar la herencia con todas sus consecuencias, buenas o malas, tenían que asumirla. Pero recuérdense que además el pretor creó una acción para favorecer esos casos y entonces ellos podían pedir que se separara su patrimonio personal para que no fuera a ser afectado por las deudas que tenían que pagar de una herencia que habían recibido y que no podían renunciar a la misma. Y los herederos legítimos tampoco podían renunciar a la herencia. Los únicos que podían renunciar eran los extraños o llamados también herederos voluntarios. Muchas gracias, licenciada. Cristina, por favor. Buenas noches, licenciada. Disculpe con una pregunta. Solo en las clases de sucesiones, en el ejemplo que usted dio del cuadro, o sea que uno de los, por ejemplo, cuando la persona fallecida y estaba obligada a, por ejemplo, así como es usted el cuadro, los herederos no estaban obligados a pintarlo, pero sí estaban obligados a devolver el dinero. Sí, correcto. Si había, se había dado algún adelanto por el, por el retrato, por hacer la estatua, o cualquier encargo que se le había dado a la persona que falleció, los herederos sí tenían la obligación de devolver lo que había dado, pero no estaban obligados a pintar el cuadro o a hacer la estatua, porque ese tipo de obligación se encarga en razón a una cualidad personal y que era, solo el artista lo podía hacer. Ah, bueno, bueno, eso, entonces ese pago tenía que salir de la misma herencia. Sí, y el pago... Pero te imagino que tendrían que tener algún comprobante o algo así, porque... Sí, sí, totalmente, o testigos, o testigos que en esa época, pues, la palabra tenía valor, pero igual ya existía la prueba documental, porque desde que apareció la escritura en el derecho romano, apareció también la prueba documental, y la prueba documental ha sido una prueba que todavía hoy le llamamos prueba, una prueba reina, aparte que hay medios científicos de prueba que ya hemos hablado también dentro de la clase, que son unos medios de prueba totalmente contundentes, ¿verdad? Medios de prueba muy potentes, con los cuales muchas veces ya se tiene ganado el juicio, o ganada la litis. Entonces, en este caso del derecho romano, pues, habían obligaciones que por esas circunstancias especiales no podían ser transmitidas a los herederos, entonces ellos, pues, se liberaban de ese tipo de obligaciones. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Aquí en la aceptación de la herencia, que pues todo el tema está bien relacionado, encontramos que hay, la aceptación puede ser expresa, o tácita, y expresa es cuando manifiesta en forma verbal o escrita el heredero, su voluntad de aceptar, pero también la aceptación de la herencia puede hacerse tácita. Se deduce de actos exteriores ejecutados por el heredero, en los que se comporta como tal, y que son conductas que no podría hacer si él no fuera heredero. Por ejemplo, una persona sabe que es heredera, pero no ha manifestado, ni verbalmente, ni por escrito, que se acepta la herencia, pero ya sabe que es heredera, y entonces toma posesión de los bienes. Y entonces incluso, y al principio hay, aquí hay unas paredes que hay que pintar, aquí hay un techo que hay que arreglar, hay un piso que cambiar, y al principio hacer una cantidad de actividades y hasta invertir dinero. Es solamente porque, solamente porque es heredero, está asumiendo esa conducta. Entonces, eso, el derecho romano y el derecho nuestro, según el Código Civil, en el artículo 1026, establece que es una forma de aceptar la herencia. Por favor, Dimas Francisco. Doctora, buena noche. Adelante. Perdón, eh, bonorum, posesio, sinetabulis, o avistetatua. Me podría dar un ejemplo, si fuera tan amable. Eh, según, según las tablas, quiere decir, según instrumentos, eh, avintestatu, quiere decir que sin testamento, y que contra tabulas quiere decir que aún habiendo testamento, pero el testamento se declara ineficaz. Yo no se los, no se los mencioné, porque así no me obligo a preguntárselos. Pero, pero ya que hay duda, pues, pues claro que sí. Ahí está. Pero, mi duda, ¿cómo, cómo puedo saber yo que el, el testamento es nulo? ¿Por qué? Porque cuando se lleva, porque cuando se lleva al, al, al magistrado, o cuando se hace la apertura testamentaria, alguien lo impugna, presenta una acción, contra tabulas. Puede ser, contra tabulas, puede ser, contra el instrumento que está, y, y probar que, que el testador no firmó, que le falsificaron la firma. Y si eso se llega a probar dentro de la litis, el testamento lo tiene que declarar el juez, hoy en Guatemala, y lo declaró el magistrado en Roma, también nulo. O sea, me enteraré hasta que no venga el proceso de la acción. Sí. Va. Le agradezco, doctora. Totalmente. Doctora, buena noche. Perdón, con respecto a lo que estaba hablando el compañero. Sí. Y, y si en dado caso, se hiciera el testamento, y la persona fallece, se podría comprobar que sí, o sea, se puede anular, en dado caso, que comprobaran que falsificó la firma, pero él ya está fallecido. Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede anular, sí, si se pide un, un peritaje, de grafología, van a nombrar a un experto, y posiblemente tengan que nombrar a tres, dos, más un tercero, que, para, para determinar, porque tendrían que estar dos, dos a uno, que es, que es falsa la, que es falsa la firma, porque la firma del testamento, puede ser cotejada, con las firmas de otros documentos, que, que tenía, que tenía el causante, porque obviamente ya muerto, pues no lo, ya, ya muerto, como, como dicen, ya, ya muerto, para qué quiere la vida, ya muerto, ya, ya no hay ningún chance, de que pueda firmar, pero sí cotejarlo, con documentos, que, que él, él tenía firmados, y de ahí los expertos pueden, los grafólogos pueden determinar, que una firma es falsa, y si esa prueba, si hay, uno, se pide otro experto, para que lo vuelva a verificar, y de ahí un tercero en discordia, si, si los, si son contradictorios, todavía se pide un tercero, que se le llama, tercero en discordia, que es un peritaje, y ahí el juez toma la decisión, dependiendo, de los informes grafológicos, que le han presentado, o grafotécnicos, y, y puede determinar, que, que la firma es falsa, y por lo tanto, la nulidad del, del testamento, ¿sí Cristina? Perdón, licenciada, y, y este tendrá algún tiempo, de vigencia, o, o, puede llevar el tiempo, que sea necesario, puede llevar el tiempo, que sea necesario, ah, muchas gracias, sí, licenciada, es que hubo una pregunta, y es en caso, la persona no firmara, o sea, solo es de que, como por ejemplo, los personales de las aldeas, que solo saben firmar, y solo tienen huella, ¿cómo es que uno da fe, o cómo, cómo se haría eso? si es con la, bueno, si el testamento, si el testamento, lo, lo tiene, el testamento, lo tiene que faccionar, un, un, ahora en nuestro medio, un notario, y el testamento, la persona que no sabe leer, ni escribir, se llama testamento abierto, y ante el notario, tienen que llegar dos testigos, y además, tiene que imprimir, la, la huella dactilar, la persona que va a testar, y ahí, pues, es toda, es, es, como decirle, tiene un alto grado de seguridad, un testamento, así también. Ajá, pero por ejemplo, si la persona ya falleció, y todo, o sea, igual se tiene que tener los testigos, y todo, porque como no hay, grafología creo, y no, para verificar las, sí, para verificar, sería no verificar la firma, sino que verificar, las impresiones dactilares, para ver si es la impresión de él, las tienen que cotejar, con algo, otras impresiones, que pudieran haber de, de él, entonces, ya no es informe, peritaje grafotécnico, sino que sería, un peritaje de dactilografía, como los que hace la policía, y esos tienen que ser en, en laboratorios, como por ejemplo, el Inasif, creo que los hace. Gracias licenciada. Bueno, ¿quién más? Javier. Doctora, perdone con la pregunta, que hizo la compañera, si en algún caso, no se llegara, alcanzar, que, que los dos, que las dos personas, ¿cómo se le llama? Los expertos, los peritos. No, los que van a testiguar, que sí están, porque está el, el abogado y notario, y las otras dos personas, los que van a dar fe, tienen su nombre. Los testigos. Los testigos. Sí, por ejemplo, si no se llegara, fuera un caso urgente, y que ya los testigos, ya no pueden llegar a tiempo, para que la persona ponga la huella, ¿esto se da a cabo, o se da a prueba, solo con el notario, o por fuerza, tienen que estar los testigos? Por fuerza, es, es un requisito legal, formal, en el otorgamiento, de un testamento abierto. Solo por el notario, sería nulo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Es, es correcto. Cristina, ya, ¿tenés la manita levantada, Cristi? Perdón, licenciada. Bueno, entonces, ahora tenemos, la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia, les decía que podía ser expresa, y que podía ser tácita. Y, al heredero, le corresponde, quedarse como titular, de todas las situaciones jurídicas, que hacían referencia al causante, salvo esas que eran personalísimas, que ya les decía, le corresponde hacer suyos, los bienes del causante, ejercitar las acciones a que tenía derecho el causante, completar plazos, por ejemplo, para beneficiarse por la usucapio, y, y también, pagar las deudas del, del difunto, o cobrar, las, las deudas que le tenían al, al difunto. en cuanto, la aceptación, en cuanto a la aceptación de la herencia, nuestro código civil, la tiene regulada en el artículo 1026, y también, establece que, la aceptación de la herencia puede ser expresa, y que fue, y que puede ser tácita. luego, los, los romanos tenían lo que se llamaba, el spatium deliberandi, que era, espacio para, para deliberar, que lo podemos traducir como un tiempo, darle un tiempo al heredero, para que lo pensara, si aceptaba, o no, o no la herencia. fue una disposición creada por el pretor, consistente, en la, en la concesión al heredero, de un plazo, para aceptar, adir la herencia, ADIR, adir la herencia, quiere decir, aceptar la herencia, o repudiarla, es decir, rechazarla, 100 días, a partir de la muerte, el causante. Transcurrido ese tiempo, y el heredero no se manifestaba, entonces, eh, se, se tenía, como que el heredero, había rechazado la herencia, pero, más adelante, eh, con el derecho de Justiniano, eh, determinó, que para proteger, al heredero, y aceptante de, de la, de la herencia, se le amplió el plazo, a nueve meses, pero, si el heredero, no se pronunciaba, en vez de tenersele, por rechazada la herencia, se le tenía, por, aceptada, de la, eh, de la misma, de la misma manera, eh, encontramos, en, en nuestro, en nuestro derecho, en el artículo 1031 y 1038, que la, que la aceptación de la herencia, es de seis meses, para los que se encuentran en territorio nacional, y un año, para los que se encuentran en el extranjero, y que pasados nueve días, de la apertura de la, de la herencia, eh, los acreedores, o persona interesada, dice el código civil, puede, acudir al juez, para pedir, que le fije un plazo de 30 días, solo un mes, en el cual, los herederos, tienen que manifestarse, si aceptan, o rechazan la herencia, pero si hay silencio, y no se manifiestan, en ningún sentido, se tiene, por aceptada la herencia, en todos los acreedores, pues, inician más rápido, los cobros, porque ese, es el sentido, de que se acepte una herencia, y para poder, darle administración, dar toda la administración, y seguimiento, a todo lo que, implica un, un patrimonio, entonces, a eso, se le llamó, en el derecho romano, el, espacio de deliberación, espacio de deliberación, que como les decía, se traduce, en dejarle un tiempo, para pensar al heredero, y lo tenemos, legislado, en nuestro código civil, en el 1031, y 1038, también Justiniano, crió otra figura, interesante, que es, el beneficio, de inventar, inventario, el beneficio, de inventario, es cuando, el, el, el heredero, en el derecho arcaico, tenía que pagar, hasta con sus bienes, las deudas, de la herencia, las cargas, de la herencia, o el pasivo hereditario, pero Justiniano, crió, el beneficio, un inventario, y que es beneficio, de inventario, y, este, permite, que el heredero, acepte la herencia, y solo paga, el pasivo, de la herencia, hasta donde, los bienes, de la misma herencia, alcancen, y no está obligado, a pagar, las cargas, de la herencia, con su patrimonio, personal, porque su patrimonio, queda separado, y precisamente, por eso, se hace un inventario, de los bienes, que forman parte, del caudal hereditario, o como le llamamos hoy, de la mortal, y, de igual manera, lo regula actualmente, nuestro código civil, en el 920, artículo 920, la herencia, en Guatemala, la acepta, el heredero, bajo beneficio, de inventario, aunque no diga, beneficio, un inventario, el código civil, pero si, su contenido, establece, que el heredero, solo paga, hasta donde, alcance, el activo, de la, de la herencia, hasta ahí, estaríamos, terminando la clase, de hoy, en clase posterior, estaríamos viendo, la sucesión, testamentaria, que se refiere, a, a la herencia, en virtud, de, de testamento, y con eso, estaríamos, terminando, la parte, del derecho, de sucesión, como les digo, solo nos quedaría, la obligatio, y, y los contratos, beneficio, de inventario, beneficio, un inventario, alguna duda, o algún comentario, que tengan, con muchísimo gusto, lo, estaríamos, viendo ahora, qué artículos, los del, los del beneficio, los del beneficio, de inventario, el, el espacio, de deliberación, es el, el 1031, y 1038, 1031, 1038, y el beneficio, de inventario, está en el 920, del código civil, licenciada, escribe una pregunta, es el derecho, sucesorio, no tiene como, alguna, exclusión, o algo así, alguna persona, que una persona, que le prohibió, que le fuera prohibido, dar herencias, o algo así, si, el, el código civil, el código civil, nuestro, si, dice que, que no, que no tienen derecho, a ser herederos, los, por ingratitud, cuando han sido ingratos, con el, con el causante, o cuando le provocaron, la muerte, pues tendría que probarse, en sentencia, o, o cuando, cuando no, no le prestaron asistencia, en esos casos, no tienen derecho, a heredar, luego, por el otro lado, no tiene derecho, a testar, una persona, que, que no esté, en el uso, de sus, facultades, politivas, y mentales, en forma plena, porque, en el testamento, tiene que establecerse, que la persona, está en el uso, de sus capacidades, y mentales, y en el uso, de todos sus derechos, porque, y entonces, si una persona, no está en el uso, de sus facultades mentales, y no otorga testamento, entonces, se abre la sucesión, intestada, para sus hijos, si tiene esposa, para su esposa, conjuntamente, con sus hijos, si ya no tiene esposa, o esposo, entonces, los, los hijos, si no hay hijos, hermanos, entonces, le corresponde, a los, a los hermanos, si no hay hermanos, a los primos y tíos, si no, a los tíos y sobrinos, y si no, a los primos, si no existiera, ni siquiera un primo, la herencia, se declara, vacante, y le corresponde, al estado, la mitad, y la otra mitad, a las universidades, del país. Gracias, licenciada, entonces, por ejemplo, si un hijo, fue ingrato, pero es hijo único, si tiene alguna posibilidad, de recibir la herencia, o definitivamente no? Es que, solo que eso, se llegara a probar, y quien, quien lo va a impugnar, y, es, es una situación, muy compleja, porque, aunque los hijos, sean ingratos, y después aparecen, y vienen de no sé dónde, a ver qué dejó el que se murió, inician el intestado, y nadie se pone a impugnar, ni a averiguar, que fueron ingratos, y que por lo tanto, no, no les debería de, de corresponder. Pero si se hace, si se podría, por ejemplo, un hermano, del que se murió, o algo así. Sí, podría, sí, podría, pero son unos, son unos litigios. Licenciada, disculpe, y, y cuánto tiempo, podría estar, una herencia, por ejemplo, o un intestado, como usted dice, que si no se comprueba, y queda vacante, pasa, a, a manos del Estado, y a universidades. Sí, pero solo si no hay parientes, en los grados de ley. Ah, muy bien. Pueden haber hijos, nietos, bisnietos, pueden haber hermanos, tíos, primos, cualquier pariente. Pero, en todo caso, estuviera intestado, igual, ¿cuánto sería el tiempo, o no hay, no hay tiempo para, para poder, testar ese, esa herencia, por ejemplo, o ese, o ese inmueble, o, o lo que él tenga? Si para poder otorgar testamento, tiene toda su vida, después de que cumplió 18 años la persona. Si falleció sin otorgar testamento, se tiene que abrir la sucesión intestada, y no hay tiempo para abrirla. Ah, muy bien. Ajá. Esa era mi pregunta, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Licenciada, una consulta. Este, anteriormente había comentado que se tenía, este, títulos universales, pero, en este caso, eh, como si responde a, con su patrimonio, ¿cuánto es lo que corresponde con su patrimonio? ¿En la totalidad de mi patrimonio? ¿O sería solo una parte, un porcentaje, o estaba limitado? Eh, para pagar las cargas de la herencia. Exactamente. Eh, no, actualmente, con el beneficio de inventario, y la disposición que tenemos, en el artículo, ¿qué les dije? 980, creo. 920. 920. En el 920 del Código Civil, dice que solamente, con lo que la misma herencia, eh, alcance, por ejemplo, si la herencia es de, es de un millón de quetzales, y, el causante, es decir, la persona que falleció, debe, debe mil quinientos, el heredero, el heredero está obligado, a pagar solo el millón, que es lo que le permite, pagar la misma herencia, que le dejaron, no está obligado, a pagar más, de lo que, de lo que hay, como caudal hereditario. Ok, gracias. Y la manera de liberarse, y de no, de no pagar, si la gente no quiere pagar, tiene el, renuncian a la, renuncian a la herencia, y al renunciar a la herencia, pues entonces, otros parientes, pueden acrecentar su derecho, o, u otros que tengan, menor parentesco, entonces pueden hacer, asumir la, la cualidad de heredero. El derecho hereditario es, pero miren, sumamente interesante, porque forma parte de, de, de la vida humana, de nuestros asuntos, normales, porque, todas las personas, nos morimos, y, y a veces, o tenemos bienes, o tenemos deudas, o tenemos bienes, y tenemos deudas, entonces, los herederos, son, son los que, los que, finalmente, tienen que asumir, esa calidad, para, para resolver, todas estas, cuestiones, y eso fue lo que se plantearon, los romanos, cuando regularon todo el tema, del derecho a sucesión, todo lo que pasaba, con los patrimonios, ahora. sí, buenas noches licenciada, una consulta, por ejemplo, si no aparece, nadie, o nadie reclama, la herencia, esta pasa al estado, y ellos tienen obligación, de pagar, o el estado, no, no reconoce, la deuda que tiene, con los acreedores, los acreedores, tendrían que demandar al estado, para que el estado les paga, pero para que el estado les pague, ay Dios mío, viene un gobierno, viene otro, y viene otro, yo creo que, no pagaría, se pasan 15 años, y no hay, y no hay chance, ese, con el estado, es bien difícil, los litigios con el estado, y como los bienes del estado, son inembargables, ni siquiera chance, de embargo, tiene uno, cuando uno pelea, contra el estado, es bien difícil, ahí entiendo, muchísimas gracias doctora, adelante, y, antes, con la constitución anterior, decía, que se la repartían, las herencias vacantes, el 50% para la universidad, y 50% para el estado, pero cuando promulgaron, la constitución del 85, ahí sí que, como decimos, nos metieron un gol, porque, en vez de decir, que se las reparte, la universidad de San Carlos, con el estado, gente interesada, ¿verdad?, metió, en plural, a las universidades, del país, entonces, ahí entran, todas las privadas, y peor ahora, que hay como 20 y pico, y que sacan profesionales a granel, entonces, fue un, un perjuicio grande, el que le hicieron a la universidad, porque, muchas instalaciones, que la universidad tiene, unas han sido, porque, fueron herencias vacantes, en el, antes del 85, y otras instalaciones, que tiene la universidad, es porque, gente generosa, y, y que ama a la universidad, le ha hecho muchas donaciones, ahí donde está el común, ahora, allá zona 11, esa fue una donación, de un médico, y dijo que, dejó, establecido en la donación, que quería que ese predio, fuera para que se construyeran, instalaciones, para, para los, las unidades, de, que tenían que ver, con ciencias de la salud, para los médicos. Así es, mis queridas, y queridos estudiantes, con esto, estamos entonces, terminando nuestra clase de, de hoy, y el miércoles, el miércoles no tenemos, porque ya saben ustedes, que es asueto nacional, 20 de octubre. Gracias licenciada, feliz noche. Feliz noche. Se me queda.